Conmemorando el 158 aniversario de la fundación del municipio de Tezontepec de Aldama, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Santiago Hernández Terón dio inicio oficial a los festejos con la inauguración de la Feria del Pescado en su primera edición. A través de un acto protocolario que se llevó a cabo a un costado de El Laguito, se desarrolló la cuarta sesión solemne en donde se contó con invitados especiales, presidentes municipales, autoridades estatales e integrantes del Honorable Ayuntamiento, para posteriormente pasar a la gran cartelera que el ayuntamiento encabezado por el ingeniero Santiago Hernández Terón tiene preparada para la población en general. Es en esta segunda monografía de la historiadora Adriana Mota López donde encontramos que el 31 de mayo de 1865 aparece por primera vez registrado Tezontepec como una municipalidad perteneciente al distrito de Tula, a su vez este perteneciente al Departamento del Estado de México, en un expediente del Ministerio del Gobierno Imperial de Maximiliano de Habsburgo. De acuerdo a la información de la historiadora, esto se debió a la nueva distribución territorial que pretendía facilitar la administración del recién comenzado segundo imperio mexicano, por lo tanto, de manera estricta, esta fecha se considera como la primera en la historia contemporánea de Tezontepec cuando se le reconoce como un municipio, aunque no fue sino hasta 1880 cuando se tiene el registro del primer presidente municipal, cuyo nombre fue Isabel Alfaro, quien gobernó en el periodo de 1880 a 1883 y era originario de la cabecera municipal. Es importante mencionar que el 21 de septiembre de 1920, en el decreto número 1108, de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, se declara Tezontepec como un municipio libre y formando parte del distrito de Tula de Allende, además de recibir su nombre oficial, con el que lo conocemos hoy en día como Tezontepec de Aldama, en honor al insurgente Juan Aldama, quien participó dentro de la guerra de independencia en 1810. A través de la Secretaría de Turismo de la entidad, se vinculará un trabajo que enaltezca los atractivos con que cuenta este municipio y generar mayor atracción de visitantes y por ende mayor derrama económica. Es un placer para mí estar el día de hoy, 31 de mayo, en este lugar, en este magnífico municipio que es Tezontepec de Aldama, en donde nos hemos dado cita para conmemorar el 158 aniversario de este municipio. Agradezco la invitación al presidente municipal, al ingeniero Santiago Hernández Cerón, y me es muy grato estar el día de hoy en representación de nuestra Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez. Este evento protocolario no se trata únicamente de conmemorar el 158 aniversario de este municipio, se trata de enaltecer y nos insta a trabajar para seguir enriqueciendo la herencia y el legado de las personas que nos preceden. Seguro estoy que nuestro gobernador, el licenciado Julio Ramón Menchaca Salazar, así como nuestra titular de turismo Liz Quintanar, estarán muy gustosos de saber que el día de hoy estamos aquí juntos, trabajando por el hidalgo que queremos. El gobierno municipal agradeció a todos los presentes y en un ambiente de júbilo, Santiago Hernández Cerón dio arranque a las festividades conmemorativas por el 158 aniversario de Tezontepec de Aldama. Así también, acompañado por autoridades presentes, inauguró las letras turísticas que los identifican como tesontepenses y que se encuentran ubicadas en el paraje El Laguito, el cual nuevamente cobra vida para brindar una cálida bienvenida a turistas y visitantes de los diferentes municipios de la región. Esta fiesta está llena de orgullo para todos los ciudadanos que habitamos en este querido municipio de Tezontepec de Aldama y por eso me atrevo a decir que nuestro municipio es un municipio que tiene una historia y una diversidad cultural, tradiciones, sus ferias, toda nuestra gente es sumamente cálida, hombres de trabajo que siempre hemos anhelado un espíritu de libertad, dignidad y de justicia. En el cartel artístico de este primer día de la Feria del Pescado 2023 se contó con la participación del mariachi Sol de América y la presentación estelar del show Tributo a Belli y Beto, destacando que durante todo el fin de semana se contará con atractivas actividades y conciertos donde destaca la participación de Techi y su grupo Aroma, Grupo Brindis y Claudio Alcaraz. Y bueno pues hoy que nuestro municipio empieza esta fiesta gastronómica quiero invitar a toda la ciudadanía para que pueda venir a disfrutar de todo lo que hoy estamos ofreciéndoles en esta feria, en esta feria gastronómica primera edición la Feria del Pescado que queremos ya constituir y que queremos dejar un precedente para que nuestro municipio pueda hacer una atractivo no solamente turístico por sus aguas termales, por sus manantiales, sino también un atractivo turístico por nuestra riqueza gastronómica. Por eso hoy me congratulo en recibirlos, hoy me congratulo en que Tezontepec sea un municipio que vaya echado para adelante, un municipio que vaya siempre con el énfasis de ir creciendo, avanzando y bueno pues el día de hoy quiero desear lo mejor en estas festividades que el día de hoy aperturamos y que son para todos ustedes. Enhorabuena a todos y muchas gracias por su asistencia. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.